El 5 de diciembre se llevará a cabo la sexta paliatón a beneficio de la Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos en Buenos Aires de Punta Arenas. La actividad será transmitida desde el Salón Parroquial de 8 de la mañana a 8 de la noche por medio de la página en Facebook de la agrupación. Como un previo se realizará la semana prepaliatón que arranca este 30 de noviembre, donde invitan a toda la población a participar de las diferentes actividades que prepararon, como por ejemplo los concursos. Tenemos una serie de actividades que inician desde el día 30 de noviembre, entre ellas tenemos concursos del mejor video de TikTok, la foto de la mejor decoración navideña, de la huerta creativa, para poder participar en estas actividades y también hacer sus donativos lo pueden hacer a través del SIMPE móvil 8956-3870. El objetivo es recaudar recursos para seguir apoyando a más pacientes con cáncer y en fase terminal. Poder comprar activos como camas, colchones, pañales, suplementos alimenticios, sillas de ruedas, concentradores de oxígeno, estos que servirán para poder ayudar así a pacientes con cáncer y en fase terminal, que además de eso le sumamos que viven en una situación económica bastante complicada. La fundación nació en el 2014. Con las visitas domiciliares que hace la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, al encontrarse con grandes escenarios en los cuales los pacientes se encuentran en situaciones bastante complicadas, surge esta iniciativa de esta organización. Después ahí en el 2015 se realiza la primera paliatón, hasta la fecha con esta sexta paliatón que estamos organizando, invitando a todo el pueblo de Buenos Aires. La fundación básicamente nace para ayudar a esos pacientes con cáncer y en fase terminal, además de eso también ayudar a pacientes adultos mayores, pacientes que tienen accidentes y que requieren de alguna silla de ruedas, que requieren de algún activo en especial para poder ser asistidos por sus familias. Ha ayudado ya a 586 pacientes, pero por la situación del COVID, la lista bajó a 125 pacientes con préstamos de activos. Los casos se identifican por medio de la Clínica del Dolor de la Caja Costaricense Seguro Social. A lo largo de estos seis años la fundación ha ayudado a más de 586 pacientes, actualmente por la situación económica del COVID se ha tenido que reducir la lista de personas beneficiarias y hasta el momento se están ayudando a 125 pacientes con el préstamo de activos como las camas, como los colchones, sillas de ruedas que son tan necesarias para poderle brindar atención y calidad de vida a estas personas. Para financiarse organizan una serie de actividades como esta paliatón. En años anteriores se han venido haciendo actividades para poder recaudar fondos económicos y así poder comprar estos activos a través de rifas, a través de ventas de tamales, a través de bingos y cerrando el año con esta actividad de la paliatón. Es así como se captan estos recursos, que al final son transformados y vienen a convertirse en todos estos activos y así poder ayudar a los pacientes que requieren, que necesitan de una calidad de vida y que requieren de una atención tanto de la clínica del dolor como de la fundación que respalda a estas familias que están sufriendo un diagnóstico y que pues es bastante complicado sacarlos adelante. Si usted quiere colaborar puede hacer su contribución por medio del SIMPE móvil 89 56 38 70.